La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto estará yo! Bienvenidos. Estamos por fin ya de nuevo en los micrófonos de la sexualidad femenina, el programa de psicoanálisis en el que tú también eres protagonista. Con ustedes, psicoanalistas de Grupo Cero. Bienvenida, Clemos Lonís. Muy buenas, Elena Trojillo, Laura López. Muy buenas a todos que nos están escuchando. Qué suerte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy recuerdan que nos toca hablar de un campo bastante novedoso. Nos toca hablar de coaching psicoanalítico, es decir, del papel que el psicoanálisis o que nuestro trabajo ha aplicado al ámbito laboral, las empresas, los autónomos, los profesionales, cómo podemos ayudarles a hacer más llevadero ese día a día en el trabajo, más efectivo sus resultados y mejorar, al fin y al cabo, la relación también de las empresas con los trabajadores, porque vemos situaciones muy injustas, vemos dinero que se malgasta en lugar de darle una mejor calidad de vida a las personas que permiten que, al fin y al cabo, desarrollemos nuestra sociedad. Y hoy habíamos planteado un tema muy interesante, además, porque en España la mayoría de las empresas son precisamente empresas familiares, es decir, que el tejido empresarial español se caracteriza por pequeñas y medianas empresas o núcleos empresariales familiares. Y ahí surgen algunas problemáticas, ¿no? Sí, surgen muchas problemáticas, porque hay que diferenciar lo que es la empresa laboral de la empresa familiar y a veces se confunde. Yo creo que podemos hablar de varios puntos, ¿no? De cómo delegar las funciones cuando una persona realiza una empresa, ¿no? Construye una empresa, a veces el hecho de tener que delegar a los hijos, ¿no? Y cuando llega la época de la jubilación, el poder dejar a la empresa, a los hijos, que puedan continuar con ese desarrollo que se ha venido haciendo durante tiempo, cuesta muchísimo y también a la par tenemos el otro lado, que es los hijos como a veces vemos como incluso hay rencillas entre ellos, celos, envidia, que se ponen en juego para ocupar ese lugar del padre. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con los afectos reprimidos que se ponen en juego y que incluso llegan a estropear lo que realmente cuentan, que es la consecución del trabajo. Los afectos, incluso Freud decía, que nublan la inteligencia. Cuando una persona está muy afectada por un sentimiento, incluso hace que no puedas razonar, que no puedas ver, tengas visión de futuro, que no realices ese trabajo y puedes estar haciendo un trabajo en contra de la empresa. Y ahí el psicoanálisis aplicado a la empresa viene a ayudarnos a ver y a transformar realmente qué deseos hay reprimidos ahí, qué hay detrás de un acto, porque claro, detrás de un acto de algo que pasa en la empresa hay un pensamiento y algo que se encuentra reprimido y que está actuando de manera que a veces uno se sorprende y que a veces uno intenta realizar una acción o realizar un proyecto y vemos cómo se está trabajando en contra porque hay un deseo en el fondo reprimido igual de una hostilidad, una envidia, celos que no están puestos en palabras y que se actúan. Y es un problema muy, muy frecuente porque la moral no nos permite reconocer ciertos deseos y ciertas posiciones que se solapan entre lo familiar, lo laboral y no se saben ejercer realmente las funciones. Me parece muy interesante todo eso porque dicen que en España hay 90% de las empresas que son empresas familiares, 90%. Pero a mí me llamaba la atención de decir que no confían en los demás, que no sean familia, porque tienen, o para seguir siendo, estando unidos para mantener la familia unida, entonces fabrican una porque seguir trabajando entonces con la gente de la familia. Bueno, pero eso habla por un lado, por un lado de una moral que predomina en este país donde la familia tiene un valor por encima del valor social, punto uno estás indicando pero por otro lado también nos refleja las condiciones especiales en las cuales se desarrolla este país. Es decir, viene de una estructura económica poco potente donde no destacan grandes industrias, una gran capacidad productiva sino pequeños núcleos o bien eso hay algunos núcleos donde se mueve un mayor volumen económico pero que siguen siendo con esa estructura familiar que también indica Laura que es muy compleja porque ya se producen esas problemáticas del traspaso generacional es decir, fueron cabezas de familia que fundaron grandes empresas y que luego sus hijos han tenido que heredarlas y no siempre se ha sabido cómo hacerlo o en muchos casos se ha tomado la opción de vender esos grandes núcleos venderlos a capitales extranjeros y se hereda el dinero. Es decir, que lo más complejo también es construir un trabajador o construir una empresa en el sentido de que lo que determine el funcionamiento de la empresa no sean las relaciones familiares o esas relaciones sanguíneas sino que sea el funcionamiento de la estructura que necesita el trabajo y ahí vemos cómo hay dificultades es decir, cómo todavía nuestra potencia productiva nuestra potencia económica es pequeña y bueno, nos va a ayudar a entender por qué incidimos en la importancia del trabajo que tenemos que hacer todos y todas para tener una mayor visión de la realidad en la cual vivimos es decir, que el psicoanálisis es un instrumento para ampliar nuestra visión es decir, para poder pensar el futuro una empresa por muy pequeña que sea y puede ser una pequeña tienda de comestibles como muchos se manejaron en un principio para hacer subsistir a su núcleo familiar y que luego prosperó en un supermercado y luego una cadena supermercado como hay casos así tengo que poder pensar también en el futuro y pensar en una estructura que no va a ser parecida a esa original donde había un cabeza de familia donde había una persona que cobra sino una estructura más compleja donde es necesario delegar donde es necesario hablar donde es necesario aceptar esas estructuras de poder como decía antes Laura es decir, aceptar que no todos toman la decisión que se puede hablar pero las decisiones las toman ciertas personas en esa organización y ahí a veces surgen las dificultades Sí, es muy interesante porque claro quizás también es el núcleo normal pero yo sigo pensando en eso de la formación de la empresa en el núcleo familiar cómo llegaron a tener muy grandes a construir realmente imperios imperios empezaron con la familia empezaron ahí con la gente cercana y de ahí pudieron crecer es decir, que ese es el trampolín como un niño que empieza dentro de la familia y después se va a lo social y hay otros que también pudieron desde el trampolín familiar en el trabajo saltarse y abrirse al mundo pero para poder crecer hay que ser un poco inmoral en el sentido que si eres muy moralista eso no casa bien con el dinero con la estructura del movimiento del dinero el movimiento del trabajo entonces a veces el poco crecimiento también se debe a esa moral muy cerrada y muy familiar porque el mundo todo el mundo no va a pensar como tú tus proveedores tus clientes tus futuros socios tú no los puedes someter a la moral familiar entonces tengo que abandonar o tengo que separar vida pública y vida privada que es lo que muchos claro que separar la ideología familiar y poder entrar en una ideología empresarial que valga para más gente que para porque claro no puedo imponer mi ideología familiar a un ritmo tampoco de empresa sí también es importante que pensemos en la cuestión del grupo ¿no? del grupo empresarial porque para eso tenemos que olvidarnos de nosotros mismos de los afectos tanto si hay familia compañeros de trabajo porque nosotros somos un significante el grupo esa empresa es un significante en el sentido que hay una significación ahí y no importa el miembro que esté no importa si hay una persona o otra esas personas deben ser sustituibles lo que prima es la idea la manera la forma de trabajar la forma de construir no las personas que forman parte de ese grupo de esa organización porque claro si mezclamos los afectos damos prioridad a los sentimientos estamos eliminando el trabajo no estamos incluyendo la posibilidad de que esa empresa crezca porque es como si estuviéramos trabajando en contra de la misma si no ponemos en juego que esa estructura es más grande que tú si hay por ejemplo si hay una pelea entre entre hijos en este momento familiar ¿no? que no sea el padre el que decida sino que ellos mismos decidan entre sí si quieren seguir formando parte de la empresa porque están ocupando un puesto en el que tienen que decidir si lo arreglan siguen y si no tienen que abandonarlo porque también es interesante que hay fundadores de esos pequeños núcleos empresariales o económicos ¿no? hay padres entre comillas que están un poco defraudados porque sus hijos no han continuado con su labor y claro los hijos evidentemente tienen que tener la disposición la libertad de poder construir sus propias vidas sea en esa opción que les propone su padre o en otra y en ese punto es interesante poder bajar del campo de la fantasía es decir que una cosa es lo que uno desearía que sus hijos fueran y otra cosa es la realidad es decir que en la realidad uno no ha producido hijos que quieran eso que tú has hecho entonces eso te puede quitar la felicidad de lo que tú has conseguido porque a lo mejor tú mismo nunca habías deseado o fantaseado eso que conseguiste y con esa ¿no? proyección sobre los hijos de esa continuación no puedes ser feliz con lo que has conseguido estás deprimido por algo que nunca fue en lugar de estar contento por algo que tú y otras personas evidentemente han podido construir y eso con eso ya tienes para ser feliz toda tu vida y seguro que hasta tus hijos van a ser más felices porque no van a tener un padre frustrado que siempre los mira con esa otra imagen de lo que no fueron entonces un consejo también eso para los cabezas de familia que también pueden ir al psicoanálisis a poder hablar de esa frustración que sienten y que es injusta ¿en qué sentido? con ellos mismos ¿por qué no corresponde? claro es decir que esa ambición un poco estricta vamos a decir pidiendo al hijo que siga con el mismo ritmo que él que haga que cumpla con su ambición es decir como si quiero que mi hijo haga lo que que siga con mis ideas con mis ambiciones eso es claro es un poco delirante bueno pero están hablando de ellos mismos en la relación con su padre ellos también sienten que a su padre no les dio lo que él piensa que le tuvo que dar nunca pudo satisfacer ese padre que tuvo entonces por eso por eso que el discurso hay que separarlo de lo que parece porque estamos hablando de otra cosa cuando uno viene con esa queja con esa reclamación está hablando de otra cosa pero el psicoanalista es ese especialista repetimos el coach psicoanalítico es ese especialista que te va a ayudar a ir escuchando ese otro discurso que en ti todavía no se ha elaborado bien ¿cuál es el número de teléfono Elena? pues si llaman a Madrid el 915596436 915596436 y si llaman a Málaga el 610-86-5355 y pueden escribirnos a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com porque nosotras recomendamos el coaching psicoanalítico evidentemente para vivir y apreciar más su trabajo poder disfrutar aunque no tengan un problema grave para poder aceptar los futuros cambios para vivir mejor en el trabajo que el trabajo es algo es constructivo es algo que nos construye entonces está bien vivirlo tranquilo vivirlo bien sin sentir que uno cuando va a trabajar el lunes y se puede vivir teniendo una buena relación con el trabajo por supuesto es muy claro y además es accesible vivir con una buena relación con el trabajo ni amarlo con desmedida ni buena ni etc ir a trabajar es una obligación para cada uno bueno y también es un goce que parece que nadie goza con el trabajo pero el trabajo es un gran goce para el ser humano bueno el goce en principio el trabajo es el trabajo no sé si produce otras cosas es decir que cuando uno trabaja ya se tiene que olvidar de uno no sé uno cuando trabaja trabaja para el otro casi en todas las profesiones no tendría que estar sintiéndose ni pensándose ni estando él está ejerciendo una función como un aparato como bueno vamos a seguir explicándolo y explorando esta cuestión del coche psicoanalítico y de la relación que tenemos con el trabajo el proceso de trabajo en los siguientes programas nos despedimos por hoy pero por supuesto sigan escuchando la sexualidad femenina que les queremos acompañar seguimos el próximo día un abrazo a todos adiós Elena adiós Laura chao hasta luego adiós Clemos chao chao la sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿por qué erigir una buena profesora? para facilitar el aprendizaje eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo aprender bien y rápido me ha ayudado mucho mejor a mi francés en los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios en cambio las clases de inglés que hacemos en servicios lunis son muy interesantes porque te motiva mucho hacemos cosas que nos gustan te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta solo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje de incertidumbre